Y ahora quisiera tocar la canción Por qué te amo del grupo italiano Icamaleonti Hace parte de tu pensión Tirando de mis ojos como él y recibe Cerebera en mí el poeta como un momento de eternidad porque te amo que no lo sé pero seguro que no dormiré y no volvería atrás que no lo sé pero seguro que no dormiré y no volvería y no volvería atrás algo que conmigo ya que no me asustes la puerta y no volvería y no volvería cariñosamente un beso porque te amo y no volvería en la pared en el fondo de tus ojos el verano es que si su cambio no se siente suave como puedes dejarme o bien piensas como retenerme en un último momento de eternidad porque te amo yo no te amo yo no sé que no me como te yo no te olvidaré la noche es un mila que es la pena sube la fuerza y es un poco más lo demás por nada pero de tu la piel de tu la piel yo no te olvidaré yo no te olvidaré que está desaparecido dentro de tus ojos no te olvidaré 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 no te olvidaré